Yanina Latorre se despachó contra Mariela Anchipi. Yanina Latorre. Mariela Anchipi de expareja de Jimena Varón. Yanina Latorre le responde a todos. Ahora fue el turno de Mariela Anchipi. Me da fiaca contestarle a un ignorante. Yanina Latorre fulminó a Mariela Anchipi, quien hoy es tu marido. Lo conociste estando casada. Daddy Brieva. Yanina Latorre. Mauro Callaza. Yanina Latorre se despachó contra Mariela Anchipi y reveló detalles de la infidelidad que habría cometido hacia Daddy Brieva. ¿Por qué no hablas del bailarín que te engrampabas cuando estabas en el bailando? Terminó todo mal. Era el que bailaba tango. ¿Te acordás que te escapabas a la noche y le decías a Daddy que ibas a clase de tango y te ibas con él? Contó la panelista en Lam. El cruce entre la esposa de Daddy Brieva y Yanina Latorre comenzó hace algunos días. Cuando la Chipi le recordó a la angelita el afer de su marido Diego Latorre con Natasha Haidt. Luego, Yanina Latorre también acusó a Mariela Anchipi de comenzar su relación con Brieva cuando aún estaba casado. ¿Quién hoy es tu marido? Lo conociste estando casado. Vos bailarina y le dabas al tipo en esos hoteluchos de Cuarta en Córdoba. Y la mujer sufría porque se enteró que vos eras la amante. Hasta que lograste que la deje y se vaya con vos, disparó. Después de estas declaraciones de Yanina Latorre. En redes sociales comenzaron a especular con quién sería el supuesto amante de Mariela Anchipi. Al parecer, se trataría Mauro Callaza. Su amigo y colega en Bailando y expareja de Jimena Barón. En 2017 los rumores de este supuesto romance comenzaron a correr. En ese momento, la coreógrafa Anita Izaguirre se enfrentó a la mujer de Dadi Brieva y dio a entender que entre el partenaire de la bailarina, Mauro Callaza, había algo más que una relación laboral. Él se hace el banana. Sí hasta me llegó a decir. El problema es que la Chipi está enamorada de mí, dijo Anita sobre el bailarín. Esto fue con un puñal en la espalda. Dijo y aseguró que este tipo de escándalos podría afectar a su marido, Dadi Brieva. Dadi confía mucho en mí y cree que entre nosotros no pasa nada. Aclaró.